Tomás Lurachi, bueno, otra vez volviendo a la categoría, contanos cómo estuvo tu clasificación, buenas tardes. Buenas tardes, sí, volvimos después de un par de carreras, complicado, la segunda tanda la perdimos porque patinaba en Braves, así que bueno, salimos ahora más o menos a ver cómo andaba el auto y bueno, tratar de mejorarlo para la próxima tanda. ¿Eso es lo único que te retrasó o hay alguna cosita más que se puede tocar para estar mejor en la final de mañana? No, no, tengo bastante para mejorar, estoy complicado con los frenos, me bloquea atrás y bueno, no puedo estirar mucho la frenada, así que pierdo muchísimo tiempo ahí, que la frenada acá es una importante, así que bueno, vamos a laburar para mejorar. Bueno, seguramente van a laburar con todo el equipo para lo que va a ser el día de mañana, Fede Berra también nos contaba que estaba bien el auto, así que bueno, que sea lo mejor para vos y para tu equipo, para lo que va a ser la final del día de mañana que va a ser competitivo. Dale, gracias, igual ahora yo corro solo, así que tengo la otra clasificación, así que bueno, eso me va a ayudar a mejorar el auto, pero bueno, vamos a laburar y vamos a mejorar. Ahí estaba, la palabra de Tomás Lurachi.